Lo que vas a escuchar aquí es demasiado fuerte, demasiado bonito El número uno de Vitorales, el dos, el dos, el dos, la gente vive No sé qué hacer con este amor, te lo digo, te extrañándote Empezará recordándote la noche y tu foto Esa es mi compañía que me hace recordar Lo que te dé mi vivir ¿Cómo te hace falta? Es si es que el silencio es que cuando no estás Tu espalda la soledad revendiré Rolín, se van a ganar de meter los palcos allá En la zona VIP Ellas son las personas que lo han tenido para su entrada Y se ha quedado afuera, se ha quedado afuera La gente de Misia Las grandes papas de San Juan Ocho cariño, las grandes siete ocho, grono Están comiendo su caramelo de licor ¡Eres sucio! ¿Quién se borrachan? La pequeña de tus manos cuando yo te conocí Entre besos sin promesas me entregaste a tu amor Pero el cariño desesperado Ella no me ha quedado en una de reyes Interesada, no me he querido Y tú has amado solo y no querés Ahora que te va a pasar, yo sí no me amó A esa vez que hay fortuna, no querés regresar Pero el cariño, ya se ha enseñado De que no me ame, no me riqueza Interesada, no me he querido Y tú has amado solo y no querés Ahora que te va a pasar, yo sí no me amó ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Eh! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Buenas gente! ¡Una marca! ¡La 108! ¡Mucho cariño! ¡Vaya 4! ¡Al 108! ¡Juelis! ¡Vamos Juelis! ¡El de Zuz! ¡Eh! ¡Vamos a conversar, mi hermano! Tranquilo, por favor ¡Hay que pasarla bonita! ¡Eramos entre Pisco y Nazcat! ¡Por favor, tranquilo! ¡Dígame, señor Rolín! ¡Qué vergüenza, J! ¡Qué pasado! ¡Yo aquí diciendo! ¡Diciendo a las chicas solteras y todas tan casadas! ¡Totas casadas! ¡Ah, no! ¡Se esconden de las transmisiones! ¡Uy, Anifil! ¡Uy, uy! ¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal!